La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial presenta Explosión de Gloria Con el Pastor Josué Azcarrús Pacheco Un programa donde encontrarás la verdad de Dios que cambiará el rumbo de tu vida A continuación, Explosión de Gloria Vamos a reflexionar bajo el tema, Sirviendo a Tiempo Completo Sirviendo a Tiempo Completo Hemos leído el libro de Apocalipsis Autor, el Apóstol Juan Gloria a Dios El Apóstol Juan Considerado también como el Apóstol Amado Porque en muchas ocasiones se recortó sobre el pecho del Señor Jesús Y en la fiesta de la Pascua En la última fiesta de la Pascua También se acostó sobre el pecho de nuestro Señor Jesús Gloria a Dios Estaba durante tres años y medio Bajo la enseñanza de su Maestro Su Maestro Jesús Jesús lo llamó juntamente con su hermano Y ella estaba sirviendo al Señor Y aprendiendo lo que el Señor lo ordenaba, lo que el Señor le decía Y ya el Señor partió y se fue a la gloria el Señor Y le encargó la gran comisión De ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura Y en esa misión salió Y ya avanzado de edad estaba en Éfeso Y en Éfeso fue capturado por predicar el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Encadenado Encadenado Preso Por predicar la Palabra de Dios Y así lo conducen a Roma Gloria a Dios Porque en ese tiempo había una gran persecución En los primeros años de la Iglesia Primitiva Una gran persecución Fue un periodo terrible Donde miles y miles de cristianos murieron Gloria a Dios Juan ya preso en Roma En el tiempo Amén De Nerón Porque Nerón Era el emperador de Roma O domiciano En ese tiempo Gloria a Dios Y ahora Desterraron a Juan Para irse a la isla De Patmos Ahí Que muera este pobre anciano Este anciano fanático Gloria a Dios Y así muchos también pueden decir nosotros que somos fanáticos Gloria a Dios Si nos llaman Que somos fanáticos Por servir a Dios Por alabar a Dios Por glorificar su nombre Bienvenido sea Que nos sigan diciendo fanáticos Gloria a Dios ¿Cuánto aman a Dios? ¿Cuánto alaban a Dios? Bendito es el Señor Y la isla de Patmos Era una isla Pequeña Deshabitada Lejos No había Personas Muy pocos Algunos presos No había vegetación Todo era arena Y si había vegetación Era muy poca la vegetación que había Estaba deshabitada Gloria a Dios Pero en medio de ellos Amén En medio de ellos Ahora Llega El prisionero Juan El amado Juan Quien Amén Amo tanto al Señor Quien se recostó En el pecho del Señor Santiago Gloria a Dios Era su hermano Hijo de Cebedeo Gloria a Dios Ahora Quiero que piensen Empieza Visualizar Una escena Que Juan Que está Tal vez En una embarcación Con los saludados romanos Encadenados Ahí Gloria a Dios Los soldados romanos Amén Los llevaban Presos Ya Se ve cerca La isla La isla está muy cerca Allá Allá está la isla Tal vez Al ver que venía La embarcación Los presos Empezaron a mirar Unos pocos presos Que había en la isla Bendito sea el Señor Unos pocos presos Y esos presos También esperaban A esa embarcación Porque posiblemente Traía el alimento El sustento Para ellos Gloria a Dios Y el apóstol Anciano Empieza a ver Toda Esa escena Que está ahí Los pocos presos Como dice Mungrientos Sucios Todos rotos Sin bañarse Gloria a Dios Algo decepcionante Para él Pero él dijo Pero tengo que llegar Ahí me han mandado Ahí yo tengo que estar Bendito sea el Señor Y ellos mismos Saben que van a morir Ahí Gloria a Dios Juan tal vez Decía Voy a morir Ahí Morir juntamente Con ellos Llegaron ya Las playas Bagan las pocas Bagan las pocas Cajas De alimento Que habían llevado Tal vez Habían llevado Habichuelas Habían llevado Tal vez Arroz O papa Algo para que Sobrevivan Por un tiempo Esos Presos Gloria al Señor Y se quedaba Ahí Y de pronto La barca Empieza Su retorno Y Juan Empieza a mirar Hacia el horizonte Y ve Como la barca Se va Desapareciendo Ya no hay Oportunidad De regresar Gloria a Dios Ahora tiene Que decidirse Que tiene Que quedarse En ese lugar Gloria a Dios No era Nada fácil Para el Acostumbrado A vivir En la civilización Pero ahora Estar con Unos fugitivos Estar con Unos delincuentes Gloria a Dios Tal vez nunca En su vida El pensaba Terminar sus días Con unos delincuentes Con unos fugitivos Con unos hombres Malvados Despiadados Pero ahora dice Tengo que decidirme Y tengo que quedarme En este lugar Gloria a Dios Tengo que quedarme En este lugar Bendito sea el Señor Aquí voy a pasar Los últimos días De mi vida Y escribe este hermoso Verso que dice Estaba en la isla Llamada Patmos A causa De la palabra De Dios Estaba preso Por predicar La palabra De Dios Por causa De la palabra De Dios Estaba en la isla De Palmos Por causa Del testimonio De Jesucristo No por otra causa No por delincuente No por ser un malvado No por ser un violador Está diciendo No por ser un malhechor Sino por causa De la palabra De Jesucristo Por causa Por causa Del testimonio De Jesucristo Estoy preso En la isla Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Que Tremenda sentencia Para un humilde Siervo del Señor Y muchos Se preguntarían ¿Cómo Juan Tremendo Siervo De Dios Va a ir A morir Allá En esa isla ¿Dónde Está su Dios? Su Dios Se olvidó De él ¿Por qué No lo ayuda? ¿Por qué No lo socorre? ¿Por qué Tiene que irse A ese lugar? ¿Por qué Tiene que morir Como un delincuente? Allá Desterrado En esa isla ¿Dónde Está Dios? ¿Por qué Dios no responde? ¿Por qué Dios no Le ayuda? Bendito Es el Señor Muchos Se preguntarían De los Crientes ¿Y por qué Fue sentenciado Este anciano Apóstol El Señor? Porque Roma Lo consideraba Como un Hombre Peligroso Lo consideraba Que era Una Plaga Como muchas veces También lo consideraban A quien A Pablo Como una Plaga Un hombre Peligroso Por su fe En el Señor Peligroso Como una Plaga Porque la Plaga Contagia ¿Y qué Contagiaba Juan? Santidad Obediencia A la Palabra Gloria Dios Contagiaba Gozo Felicidad Es lo que tenemos También que nosotros Contagiar ¿Qué? Santidad Obediencia A Dios Obediencia A su palabra Contagiar Gozo Contagiar Vida Eterna Y a su Hombre Y al Hombre De Jesús Y a su Hombre Aleluya Aleluya Gloria A Dios Gloria A Dios Entonces Juan Era de un Renombre Judío Tremendo Entre los Judíos Influenciaban Mucho Entre los Gentiles También Influenciaban Mucho Porque tenía Un ministerio Efectivo Ese que le dio De nosotros Le vamos a tener Un ministerio Efectivo Como ganar Almas Para el Reino De los Cielos Si Como ganar Almas Para el Reino De los Cielos Gloria A Dios Cuantas Noches Frías Húmedas Paso Juan Muchas Veces Enfermo Con Gripe Porque Está en esa Isla Es una Isla Amén De humedad Muchas Veces Enfermo Gloria A Dios Pero Él Tomó Esa Decisión De ser Fiel Al Señor En Medio A sus Pruebas En Medio A sus Luchas Gloria A Dios Él Decidió Ser Fiel A su Señor Porque Lo prometió Un día Así Como Nosotros Le hemos Prometido De ser Fiel Y Fiel Hasta La Muerte Cuanto Le han Prometido Ser Fiel Y Fiel Hasta La Muerte Si Hermano Le hemos Prometido Ser Fiel Fiel Hasta La Muerte Gloria A Dios Muchas Veces Enfermo Muchas Veces Al Borde De La Muerte Lo Asistían Tal vez Sus Compañeros Ahí De Prisión Bendito Es El Señor El Poco Alimento Que Le habían Dejado Tal vez Se Había Terminado No Había Que Que Llevar A la Boca Para Alimentarse Entonces Que Tenía Que Hacer Coger Serpientes Lagartos O Tal Vez Alguna Ocasión Peces Aunque No Había Como Cazar Los Peces Era Bastante Difícil Tenía Que Buscar Amén Lagarto Serpiente Para Sobrevivir Para Sobrevivir Gloria a Dios Bendito Es el Señor Y otra vez vuelvo Porque Dios Permitiría A ese tremendo Siervo de Dios Uno de los hombres Más ungidos Estuviera Aislado De esa Manera Porque Dios Permite Cuantas Vecas Usted Se ha Preguntado Así Porque Dios Permite Que Me Sucede Estas Cosas Porque Dios Permite Amén Que Este Enfermo Este Enfermedad En mi Cuerpo Porque Dios Permite Que Mi Hijo Este Enfermo Porque Dios Permite Que Me Pasa Esto Que Me Suceda Esto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gloria a Dios Hay veces Es porque Dios Tiene Un plan Esas veces Que Dios Permite La cosa Porque Dios Tiene Un Propósito Amén Dios Tenía Un plan Un propósito Con el Apóstol Amado Un plan Un propósito Y si Está pasando Prueba Y si Está pasando Lucha No te Pregunte Por qué Si no Dile Señor Enme aquí Tu siervo Enme aquí Tu sierva Hágase Conmigo Conforme A tu Voluntad Y a su Nombre Y al Nombre De Jesús ¿Cuánto Pueden decirlo Así? Hágase Conmigo Conforme a tu Voluntad Y aquí Tu siervo Dile Dile Así Y aquí Tu siervo Hágase Conmigo Conforme Tú Quieras Hágase Conmigo Conforme Tú Quieras Y aquí Tu siervo Hágase Conmigo Conforme Tú Quieras Gloria a Dios Bendito Es el Señor Bendito Jesús Entonces Juan Estaba Llevando Bien La Cuenta De Los Días ¿Sabías Que Día Era El Día Del Señor Usted Sabe Que Día Es Hoy Usted Lleva Bien La Cuenta De Los Días Gloria a Dios Juan Estaba Seguro Que Saben Que Ese Día Era Un Día Especial El Día Del Señor Es Un Día Especial Gloria a Dios No Es Cualquier Día Es Un Día Especial Gloria a Dios Juan Estaba En El Día Del Señor En La Isla Del Pamos Bendito Es Señor En El Día Del Señor Que Es El Primer Día De La Semana Gloria a Dios Ahora Juan Tenía Que Empezar Su Iglesia En El Día Del Señor Gloria A Dios El Día Del Señor Ah Es Costumbre Donde Yo Tengo Que Asistir Al Culto Buscar A Mi Dios Tengo Que Estar Con Él Es Un Día Especial Bendito Es El Señor Por Más Que Hacer Por Más Responsabilidades Que Tenemos Que Estamos De Viaje Hay Que Buscar Amén Ese Día Es Un Día Especial Que Es El Primer Día De La Semana Para Nosotros Es El Domingo El Primer Día De La Semana Gloria A Dios Y Escribe Juan Yo Juan Vuestro Hermano A Juan Es Nuestro Hermano Yo Juan Vuestro Hermano Mayor En La Fe Bendito Es El Señor Compartícipe Vuestro En Las Tribulaciones Compartícipe En Las Tribulaciones No Porque Yo soy Apóstol No Estoy Exonerado De Tribulaciones Con Mayor Razón Tengo Que Sufrir Más Dijo Tengo Que Tener Más Pruebas Más Luchas Gloria A Dios En La Tribulación En El Reino Y En La Paciencia En El Reino Y En La Paciencia Que Debemos Tener Paciencia Y Y Creyentes Tienen Paciencia Amén Es Uno De Los Frutos Del Espíritu Santo La Paciencia Gloria Gloria A Dios Amén Es Uno De Los Frutos Amén Es Uno De Los Frutos La Paciencia Dice Dice Estaba Estaba En El Espíritu En El Día Del Señor Gloria Dios Ahora En Otra Palabra Juan El Apóstol Amado Este Anciano Apóstol Fue Aislado De La Civilización Gloria No Tenía Alguien Que Lo Pueda Que Escuchar O No Tenía Alguien En Su Momento Difícil Que Lo Pueda Consolar Ahora Exclusivamente Tenía Que Depender De Dios Gloria a Dios Aislado Estaba Ahí Porque Cuando Estaba Con La Civilización No Había Tiempo Para Estar A Sol Con Dios Cuando Estaba Amén Con Con Compañero O Con Los Hermanos De La Iglesia No Había Tiempo Para Que Para Estar A Sola Bendito Es el Señor Pero Él Dijo Estando Ahí Sola En La Isla Amén Voy A Ser Mi Iglesia Ahora Si Es Cuando Cuando Debo Adorar A Mi Señor Íntegramente Con Todo Mi Corazón Gloria Dios Tal Vez Antes La Hacía Mecánicamente Rutinariamente Superficialmente Pero Ahora A Sola Es Mejor Gloria Dios Empezó A Alabar A Su Señor Empezó A glorificar Su Nombre Exaltar Su Nombre Bendecir Su Nombre Gloria Adiós Aleluya Ahí Donde Se Encuentra Usted Acércate A Tu Televisor Acércate A Tu Receptor Y Levante Tus Manos Y Cierra Tus Ojos Y Ore Conmigo Dile Al Señor De Todo Tu Corazón Padre Celestial En Estos Momentos Vengo A Tu Presencia En El Tombre De Tu Hijo Jesús Para Pedirte Perdón Por Todos Mis Pecados Perdóname Por Favor Por Mis Pecados Por Mis Maldades Estoy Sufriendo No Tengo Paz No Tengo Alegría No Tengo Felicidad Estoy Enfermo Por Trae Del Hecho Es Por Mi Desobediencia Es Por Mis Pecados Ven Misericordia De Mi Dile Ven Misericordia De Mi Por Favor Te Lo Pido Compadécete De Mi Ayúdame Por Favor Estoy Cansado De Esta Vida Que Llevo Ya Ya Puedo Más Solo Tú Me Puedes Ayudar Ayúdame Dios Mío Ayúdame Te Ruego Te Suplico Ven Misericordia De Mí Perdóname De Todos Los Malos De Todos Mis Pecados Contra Ti Contra Ti El Pecado He 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 Dice En Tu Palabra El Que Viene A Ti No Le Le Afuera Yo Vengo A Ti Y Tómame Tus Manos Y Perdóname Tómame Tus Manos Y Limpia Mi Alba Mi Vente Mi Corazón Todo dice Límpiame ahora Límpiame ahora Límpiame ahora Me necesito No me zampares Ayúdame Ayúdame a mi hogar Mi hogar se destruye Ayúdame por favor Te lo pido No me zampares Y libértame ahora Libértame del pecado Libértame del diablo y de los demonios Sal de mi vida demonios En el nombre de Jesús de Nazaret Te ordeno vete de mi vida Dile así Sal fuera ahora En el nombre de Jesús No me vas a destruir Vete de mi vida Sal de mi vida Ayúdame Jesús amado Entra a morar Entra a vivir Aquí en mi corazón Yo te recibo hoy Como mi Señor Como mi Salvador Escribe mi nombre En el libro de la vida Yo te prometo serte fiel Te prometo vivir para ti En santidad y en obediencia Gracias Jesús Gracias Señor Gracias Recostarte en ti En los que puedo Yo tomar Yo tomar Yo tomar Te amoso Después de disfrutar de la palabra de Dios Le recordamos que puede visitarnos a la Avenida Unión 225 Distrito de Minaflores Arequipa o llámenos a los teléfonos 22 51 62 22 04 50 o al 24 62 21 Gracias por tu preferencia Te esperamos en nuestro próximo programa Dios les bendiga